Yo fui mal hombre y no llego mi desgracia, que se venga mi castigo para siempre. Le pido a Dios por favor y de rodillas, que no sufra mi madre por lo que hice. Estaría de rodillas para siempre, si parara de llorar mi madrecita. Desde que no estás, mi vida está vacía, discúlpame padre, yo sé que tú no querías que yo. Fue un loco desde barrio, pero tú partiste y no pude evitarlo, quería salir. Lo que arde es ahogarme de esta maldita pena que duele y que arde. Y hoy, solo quiero mirarte, saber que estás bien y un poco contarte de mi vida. Ya, tú sabes que estoy bien, sabes que estoy cumpliendo lo que tanto soñé. Daría lo que fuera si abrazaras mi bebé, mirarte aquí contento así como te soñé. Pero bueno, dime cómo está todo allá, cuéntame de mi abuelo un poco papá. Sabes, la vida no ha sido fácil, he tenido tropiezos ni cómo negarte. Yo no puedo aceptar, desde que no estás, mi vida es muy triste, te extraño papá. Y no lo puedo olvidar, no paro de llorar, quisiera verte de nuevo acá. Y no lo puedo aceptar desde que no estás Mi vida es muy triste, te extraño papá Y no lo puedo olvidar, no paro de llorar Quisiera verte de nuevo acá La he cagado, me he sentido atrapado Me han dado ganas de terminar bien helado Pero en él, aquí nada ha cambiado Le sigo pa' adelante así como me enseñaron Sigue bien presente los consejos que brindaron Sigues caminando conmigo a mi lado Yo te siento cerca, siempre siento tu presencia Dame la fortaleza que tenías, tu franqueza Dime cómo le hago para no estar atado A ese maldito día que mi vida ha cambiado Cuando me avisaron que ya te había retirado Solo quedó el recuerdo que tenías a tu lado Las últimas palabras que yo te había escuchado Los quiero un chingo, cuídense mucho, los amo Los quiero un chingo, cuídense mucho, los amo Y no lo puedo aceptar desde que no estás Mi vida es muy triste, te extraño papá Y no lo puedo olvidar, no paro de llorar Quisiera verte de nuevo acá Y no lo puedo aceptar desde que no estás Mi vida es muy triste, te extraño papá Y no lo puedo olvidar, no paro de llorar Quisiera verte de nuevo acá Bonito, bonito Lejos ¿Te molesta alguien? Nomás dales de la madre